...algo que confesar. Le fui infiel a Kimi esta noche. Con Jordi y... Ella me besó y yo la besé y... No la aparté. ¿Soy una mala persona? No, amigo. No, la gente... Estas cosas pasan, la gente a veces tiene mal cohesión. ¿Qué tal, Bessa? Fue diferente cuando besé a Kimi. Estuvo bien, Dunkers. Fue intenso y apasionado. Sí, genial, genial. Es suficiente, con eso basta.